Buenas tardes, atletismo. Hay una atleta colombiana nacida en Isla Fuerte, Bolívar. Ella se llama Muriel Coneo. Está radicada ahora en Alemania y viene de ganar 1.500 y 5.000 metros en el Campeonato Suramericano de Atletismo. Ha ganado ya varios oros en suramericanos, iberoamericanos y centroamericanos. Muriel, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la W. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero que todo, cuénteme, ¿hace cuánto está radicada en Alemania? No, estoy acá haciendo una temporada de tres meses. Ya llevo acá dos meses y un poco más. Ahorita estoy acá entrenando con miras al Mundial de Londres, que va a ser el próximo mes, del 3 al 14 de agosto. Entonces, estamos haciendo los últimos entrenamientos con miras al Mundial que te acabo de decir. Bueno, usted viene de ganar los 1.500 y los 5.000 metros en el Campeonato Suramericano. Pero, ¿cuál de los dos es su especialidad? La prueba en la que usted se siente más fuerte y en estos Mundiales de Londres, que serán ahora este verano, como usted nos decía, ¿en cuál se siente usted más fuerte? ¿Cuál es su especialidad? Bueno, mi especialidad son los 1.500 metros. Es la prueba que llevo realizando hace muchos años y en la cual me siento cómoda. En el Mundial estaré participando en el 1.500, primeramente, y después en el 5.000. Igual estoy clasificada en las dos pruebas, entonces daremos lo mejor en las dos pruebas en Londres. Y nada, seguir trabajando para lo que se nos viene. Y creo que serán fundamentales los entrenamientos que estamos haciendo acá en Alemania para el papel que desempeñaremos en Londres. Muriel, ¿qué ha cambiado desde ese vigésimo puesto en Río de Janeiro 2016 hasta hoy? ¿Cómo va la preparación? ¿Qué hay que mejorar? ¿Cuáles son sus puntos fuertes y los débiles para tener una actuación destacada en el Mundial que será en pocos meses? ¿O en menos de un mes? ¿En un mes? En unos días. En unos días, exactamente, es el 3 de... Es el 4. Yo corro el 4 de agosto en el 1.500. Creo que desde Río hasta la fecha hemos mejorado muchísimo. Ya tenemos más experiencia. Además de eso, o sea, en Río me quedó sin sabor porque yo tendría que salir a correr más rápido y no lo hice. Y creo que ahora para Londres voy con la mentalidad de dar lo mejor y de salir a correr desde el inicio sin importar la carrera que se ve. Muriel, en términos generales, más allá de su caso específico que usted nos cuenta, se siente mucho mejor después de lo que pasó en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo ve al atletismo colombiano pensando ya en esos Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Yo creo que en el atletismo colombiano hay una renovación. Pásico todos los, excepto, bueno, Caterine y mi persona, los que van a ir a Londres son chicos muy jóvenes que de verdad están proyectados para hacer grandes cosas en Tokio y esperemos que se nos dé el apoyo para que puedan tener grandes resultados más adelante. Muriel, ¿qué o cuáles son esas referentes con las que va a tener que enfrentarse y que tal vez puedan haber sido incluso, digamos, su espejo en esta modalidad para competir en el Mundial que se viene? Pues en el Mundial son casi las mismas competidoras que en los Olímpicos. Igual va a estar la recordista mundial de 1500, van a estar las medallistas mundiales de Beijing y van a estar las medallistas de Río. Entonces de verdad que es una competencia muy fuerte. No hay ningún rival de Belén en esa competencia. Como te lo digas, van a estar la mejor del mundo y soy privilegiada de poder estar allí y poder competir en ese lugar. Muriel, cuéntanos un poco sobre su preparación en Alemania porque nos dijo que va a estar un ciclo de tres meses allá preparándose para el Mundial de Londres. Pero ¿cómo está allá? ¿En qué ciudad está? ¿Con quién entrena? ¿Cómo son sus horarios? ¿Cómo es la vida de usted allá durante estos tres meses previos al Mundial de Atletismo? Bueno, me vine para acá, estoy en Stuttgart, en Alemania, con el apoyo del Comité Olímpico Colombiano, ¿verdad? Y con el apoyo de mi equipo por venir. Estoy acá en un lugar, es una pista, puede decir, hay otros atletas entrenando y hay otros entrenadores, pero mi entrenador, le decimos la mente, está en Colombia. Ha sido muy duro eso porque no he estado con mi entrenador, pero igual tengo una persona que me está apoyando y que me está tomando los tiempos y que me está ayudando día a día en los entrenamientos. Ahora estoy haciendo dos jornadas al día, son entrenamientos muy fuertes. De verdad que estoy feliz de poder estar acá y poder tener este tipo de experiencias. Pues a la atleta colombiana Muriel Conejo que nos representará en el próximo Mundial de Atletismo en Londres. Muchísimas gracias por su tiempo con Deportes W y estaremos muy pendientes de su papel en el próximo Campeonato Mundial. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una feliz tarde.